Mis recuerdos con la música son de chiquitita más que nada. Estos ejercicios usamos más para liberar la lengua, para soltar más, para que no haya tanta tensión cuando estamos cantando. Vane es una persona extrovertida que no se queda quieta. Y si te dice que va a hacer algo, va a hacer. Eso es lo que yo más admiro, ese carácter que tiene Vane. Y sus hermanos, y especialmente Malene, su gemela, estando con ella en todo. Cuando éramos niñas, recuerdo lapsos que me vienen a la mente, como por ejemplo en los hospitales. Ella siempre se iba atrás de nosotros, ella era su guardaespalda. Siempre estaba atrás de nosotros, en los lugares donde le llamamos. Yo lo que más recuerdo es ella haciendo su piso. Yo tengo artrogriposis múltiple congénita. No puedo extender de todas las manos y tampoco puedo extender de todas las piernas. Tuve operaciones de bebé que hicieron, mis piernas estaban muy cerradas de chiquitita. Y esa es mi condición. Y recién de adulta preguntaba a mamá qué pasó y eso. Porque recién de adulta me interesé más en mi condición. Yo fui una persona que mucho no hablaba del tema. No quería tanto hablar porque eso ya era como asimilar que tenés algo diferente. Mi miedo principal fue no conseguir trabajo. Desde adolescente ya eso ya me planteaba, en la universidad me planteaba. Creo que hay mucho prejuicio por parte de las personas. Creen que no vas a poder cumplir o que no vas a poder desempeñar del todo o al 100% como ellos. Ellos ven solamente lo físico, no van a ver todo lo que te capacitaste, no van a ver tu inteligencia. O si no dicen, achincharanga, el chulina, o te compadecen. Pero ni aun compadeciéndote no te dan el empleo. Y te choca esa realidad, pero es así. No debería de ser así. Vanessa nunca se quejó. Eso es algo que yo admiro de ella. Nunca. Nunca dijo cosas que escucho de otra gente. Reprochar de su vida y decir, no me sale esto, no me sale aquí. Ella nunca hizo eso. Mi familia siempre está para mí, para darme fuerzas. Yo digo que yo no soy nada así, mis padres. Mis hermanos también. A todos nos tocó tener que acompañarles, aunque sea un ratito. A mí más fue en los festivales. Yo aprendí a peinarle, a maquillarle, a hacer todo eso con ella. Yo no sabía hacer trenzas pegadas, pero aprendí con ella. Y a veces me cuestiono que yo sí tuve la posibilidad de caminar. Mira, ella no. Y yo no le voy a fallar. No importa en lo que sea. Que ella necesite. Yo siempre voy a estar para ella. Yo conozco muchos compañeros que sus padres no le apoyaron por querer estudiar la carrera de música, por ser una carrera que tiene muchos prejuicios, de ser inestable, de todo eso. Y yo todo lo contrario con mis papás. Y papá me dijo, eso es lo que querés, eso vas a estudiarme. Todos fuimos al día en que ella tenía que hacer los papeles para su inscripción y todas esas cosas, pero siempre fue a pie, o sea, siempre la llevamos a pie. De hecho, que para ir a la facultad, yo vivo a un kilómetro, son 10 cuadras. Yo tengo que entrar en la ciclovía, tomar el camino largo, salir por agronomía para entrar a FADA. Cinco años de carrera para una persona con discapacidad, creo que si a mí me costó mi carrera, a ella le habrá costado el triple. Yo primero estudiaba la carrera de canto lírico, que sería todo lo que es el mundo de la ópera, música de cámara, todo eso. Terminé en 2019 y ahora estoy en mi segunda carrera de música. Estoy haciendo lo que sería el énfasis de canto popular. Yo le veo como un escape, le digo así, como alguna forma de conectarme y poder expresar cosas que con palabras uno no puede decir. Tiene muchas metas y cumple las metas, o sea, que la mayoría de lo que se propone es lograr. Estuve buscando dos años de trabajo y el año pasado, hace un año exactamente, una empresa me abrió las puertas y trabajo desde casa. Eso es lo que todos quisieran por ahí, trabajar desde casa. Soy vendedora. Todos, ya sea que tengas una discapacidad o no tengas una discapacidad, venimos al mundo por una razón, por un propósito. Entonces no hay que darse por vencido y ver una condición como algo, un límite ya, algo que te va a condenar de por vida, una etiqueta. Creo que también estoy acá por un propósito y creo que la música está ligada con ese propósito también de poder servir de inspiración o tener una voz para muchas personas. Gracias.